Unas tortitas super light para salir de un apuro. Eso que uno dice, wow, quiero algo dulce, ¿qué hago? Bueno, pues no ha pasado nada. Un huevo. Estos son huevos de granja. Me los traen directamente de una granja. Vamos a echar un huevo. Vamos a echar este queso fresco batido. Cero por ciento. Vamos a ver qué pasa aquí. Es un gran sacrificio, pero yo pienso que siempre se puede encontrar alguna salida. Voy a echar simplemente un poquito. Así. Para que se espese un poquito, echaremos un poquito de harina. Pero vamos a controlarlo por el tema de la dieta. Vamos a echar media tacita. Y voy a coger y a la media tacita le voy a echar levadura. Levadura en polvo un poquito. Ya más o menos estamos bien. Luego nos faltará algo que será un poquito de aceite. Y voy a aprovechar de echar el mejor aceite, que es el aceite de oliva virgen extra. Y ahora echamos esto. Vamos, os voy a indicar un poquito cuánto aceite. Echamos. Bueno, como está sin cocinar, está a temperatura normal, no os va a hacer ningún daño. Bueno, pues vamos a hacer las tortitas justo, justo de esta manera. Vamos a ver. Los sobrecitos de edulcorante. Este edulcorante es directamente del... Ingredientes... Hoja de stevia. Hoja de stevia. Eso es lo que es. Bueno, por el momento he puesto un poquito de harina. Pero ha sido una locura. Estoy tratando de perder peso. Me está funcionando bastante, bastante bien. Pero estos momentos de ansiedad, que hay que tomar algo dulce, hay que controlarlos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con estas tortitas. Normalmente a las tortitas nunca les echo azúcar. Pero en esta ocasión he querido hacer precisamente la tortita un poquito dulce para evitar esa ansiedad de lo dulce, ¿no? Y pues veremos a ver qué más le puedo poner encima. Vale. Vamos a calentar esto. Estoy haciéndolo en tiempo real, aunque obviamente luego lo voy a poner acelerado, ¿no? Porque si no es muy largo. Pero, básicamente, la idea es esta. Vamos a ver. Ya al máximo ponemos un poquito de margarina. La verdad es que cuando uno piensa en dietas, cuanto más piensas que no puedes comer, más ansiedad tienes pensando en la comida, ¿no? Entonces, no hay que tener ansiedad. Es preferible el solucionarlo pues así, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy mismo no he comido pues prácticamente nada de pan, ¿no? Voy, 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 voy. Hola. ¿Estoy haciendo unas tortitas? Ya verás. Bueno, primero voy a hacerla y luego tú la pruebas y quieres, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver aquí la tortita. Voy a hacerla muy fina, tipo crepé. Ya veis que... Así. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.